Hola a todos, Jotelando bien los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Reloaded Lo dejamos aquí, en no sé qué piso ya del Castillo Requiem A ver si somos capaces de terminarlo, porque tela, tela marinera A ver si son... no, empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien Mis Pokémon están ahí, meh, pero bueno, a ver Vale, guardamos De guardado en guardado y tiro porque me ha tocado ¿Qué hay aquí? Mimético Parece que esto ya es... el final A ver, con mucho cuidado Aquí pone, el teletransporte es posible en las tres dimensiones, ancho, largo y alto Si lo que desea es moverse a través de la cuarta dimensión, el tiempo solo hay que... Paso de seguir leyendo ¡Ja! ¿Para qué? ¡Eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Casi me pillan, casi me pillan! Guardamos Vale, volvemos a guardar ¡Uh! ¡Requen, Adani! ¡Alto! Creo que ya no vas a llegar más lejos Yo creo que sí No sé por qué, esta era... tú eras tipo hada, ¿verdad? Sí, que tengo para los tipos hada No sé que tengo para los tipos hada ahora mismo con Golurk Golurk, Golurk, no creo que tenga nada A ver el tipo... el tipo sombre iba a decir Bueno, no le quita mucho Pero bueno Algo es algo, vamos Toma, toma ¡Uh! Otra vez Locatis Vale, voy a sacar a... ¿A quién saco? A Charizard Con Lanzallamas O a Lucario con... Con Pulso Umbrío Vamos a sacar a... Con Pulso Umbrío Con Eferral Vamos a sacar a este hombre Que vamos a tardar menos ¡Hala! ¡Yuh! Butterfree rosa ¡Este ya lo vimos! ¡Ces mil sesenta! ¡Uh! ¡Cuatro antivares, ya evolucionan! ¡Grabble! ¡Grabble! No, espérate Me he confundido Lucario no es... Con Eferral, no Con la C.R.A Que con la C.R.A También te coño, ¿no? No está bueno Sí, con la C.R.A Vale, ya sé dónde la tengo Ya sé dónde tengo la con la C.R.A ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Silveon! ¡Toma ya! ¡Y... ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Cabron suelto ¡Si me pegases un buen golpetazo! Luz lunar ¡Venga! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Oh, oh! ¡Garde ball! A ver, ¿cuánto le quita el lanzallamas? ¡Del infierno! No es lanzallamas. A veces... El fuego es efectivo contra el hada. Otra vez no. Yo no sé cómo funciona esto, la verdad. No sé cómo funciona esto. ¿Así vamos a hacerle? Con la ferrea. ¡Ah! Con la ferrea porque aparte de daño le baja la defensa. Y cada con la ferrea, pues, le quita más. ¡Eh! ¿Dónde vas, gente colgado? ¿Dónde caen mis sueños? Mis sueños son de oro. ¡Ay! ¡Ey! Mira, gracias a Dios, he... He esquivado el... Es de la condición. ¡Ah! ¡Despierta! 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 Vale, gracias. ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga, Charizard, por el amor de Jesucristo! ¡Es Jesucristo Superstar! ¡Despierta! Vale. ¡Ya está, ya me he cansado! ¡A la Golun! ¡Échale huevos! ¡Que estés tiempo sin esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡A pasar! ¿Y ahora que me sacas? ¡Uff! ¡Toggetis! ¡Toggetis! ¡No! ¡Toggetis no! ¡Toggetis! 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 ¡Besos de Toggetis! ¡Toggetis! ¡Togget! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Oh, Golur! ¡Oh, Golur! ¡Oh, Golur! ¡Mi amor! ¡Lo he paralizado! ¡Esto sí me gusta! ¡Le, le, 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 le! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Uma! ¡Uma! ¡Va! ¡Señorita! ¡Pues desde el principio sabía que nos traerías problemas! Vale, guardamos porque yo no sé quién coño es esta gente. ¡Usted! ¡Es un placer hacer negocios contigo, Elia! ¡Espero que con nuestra ayuda consigas tu objetivo! ¿Qué dices? ¡No puedo creer que hayas llegado a estos extremos! ¡Pero tenía que hacerlo! ¡Es muy importante para mí! ¡Desactiva el artefacto de eléctron magnetismo para que pueda irme! ¡Ese era el trato! ¡No va a hacer falta que lo haga! ¡Unos intrusos lo han destruido hace un rato! ¡Genial! ¡Ese aparato era irritante! ¿Qué cojones haces aquí, Elia? ¡No seas tímido! ¡Adelante! ¡Buenas! Supongo que eres Craytos Elia me habló de ti Lo cierto es que parecía un poco enfadada Pero creo que no contigo ¿Qué hacía aquí, Elia? Nada importante Si de verdad te interesa, pregúntale cuando la veas Va, que se lo voy a ver Yo también emprendecía al escuadrón de élite en su tiempo Aún recuerdo cuando era como tú No disponía de la libertad de la que ahora dispongo Pero todo eso es agua pasada Deberías madurar y unirte al Team Rekin cuanto antes Supongo que es Supongo que se piensa que nuestras actividades son poco éticas En realidad, lo que sucede es que la gente no dispone de los conocimientos necesarios para entender La gente no se esfuerza por entender las cosas Tienen temor al cambio y a lo desconocido Uno de los objetivos del Team Rekin es concienciar al mundo de que debemos abrir nuestras mentes Estamos ya en el año no sé cuántos y no debemos ser tan cerrados Disculpa tanto rollo Has venido a pelear Bien, gracias Porque me estaba soltando Una chapa Me estaba soltando Este me recuerda al de Street Fighter Al TBS No sé Venga, vamos O, Ganchot O, 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 o O, o, o Benga, Ganchot O, 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 jolt ¡Yuuuh! 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 ¡Toma! 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 ¡Yuuuh! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Hostia! ¡Le sacaba 13 niveles! Y encima era una mega evolución. O sea que... ¡Kichi! La magia le ha quitado casi la mitad de la vida. ¡No me sigas! ¡Cabros! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puta! ¡Cómo me sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué combate más encarnizado contra este garcho! ¡Ja, ja, ja! ¡Seliza de 74! ¡Es súper fantástico! ¿De Willows no sube? ¡No! ¡Hala! ¡El tipo de aragón! ¡Uff! ¡Por Dios! Han entrado los sudores de la muerte y todo. Por un momento voy a poner ventilador. ¡Ja, ja! Aquí. ¡Uff! ¡Uff! Han entrado los sudores de la muerte con ese garcho, la verdad. ¡Venga! ¡No me sigas, cabrón! ¡Pero no me sigas! ¡Se te pegan aquí, así como una lapa los cabrones, macho! ¡A ver! ¡Hala! ¡Ataque especial de Draco, de Salamance! ¡Bajo mucho! ¡Vale! ¡Eso es el Cometa Draco! ¡Ay! ¡Cada vez me va haciendo menos el Cometa Draco! ¡Ay Dios Santo! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Corto con mis uñas! ¡Cuál guadañas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lleva la mitad la vida! ¡Eh! ¡Quento león! ¡Oh! ¡Ca vez me quita menos! ¡Pero lo sigue haciendo! ¡Y la otra que me pega para atrás es picada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Este combate mola! ¡Este combate mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Toma! ¡Oh! ¡Uno menos! ¡Dragonite! ¡Hala! ¡Me ha paralizado! ¡Me ha paralizado! ¡Me ha paralizado! ¡Se puede correr mucho! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Uy! Si... Si hubiera tenido a... ...a Lonnie Jamiex' system, en buen nivel Si hubiera machacado a este... A este tío ¡Ok! ¡Ve-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-gese-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-z-ge-ge-ge-ge-ge-ge-geat. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡A melena! ¡Eh! ¡Uh! ¡Me haga la regular ¡Que se echete! ¡Y! Con el fuerza lunar. Tiene respiro también el piso este. Vale, vale. Toma. Toma, Jeropa. Tomala. ¡Qué golpetazo! ¡Qué golpetazo! ¡Golpetazo! Vamos, uno más. ¡Toma! ¿Y a qué me sacas por último? ¡Flygon! ¡No me vas! ¡No me das! ¡No me vas a dar! ¡No me vas a dar! ¡No me vas a dar! ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Y ya está! ¡Y ya está! Vale. Nada, mira, Débora. ¡He sido derrotado! ¿Cómo lo has hecho? Ahora entiendo un poco mejor el comportamiento de ella. Tu forma de combatir se sale de lo habitual. No me importa haber perdido. El objetivo del Team Requiem jamás será cohibido. Ahora vas a acompañarnos. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Puede que en otra ocasión. ¡Puede! ¡Se ha tirado! Vaya, nunca hubiera esperado que huyera así. Así que el líder del Team Requiem Nars resulta no ser un antiguo miembro del Escuadrón Elite. Así que Ivo trabajé a su lado en un par de ocasiones. Sus ideales le llevaron a traicionar al Escuadrón. Deberíamos haber deducido que estaba detrás de toda esta parafernalia. De todos modos, la misión ha sido todo un éxito. Han sido capturados un montón de miembros del Team Requiem. Además, se ha solucionado por completo el problema del Electro-Mazletismo. Ahora que hemos averiguado la identidad de todos los miembros, los que han huido están en busca y captura. Ahora tenemos otro asunto que tratar. ¿Qué pasa ahora? Soy la octava línea de el gimnasio de Yoto. ¡Ay, ay, ay! Me han comentado que tienes siete medallas, así que debes estar echando a retarme. No lo sabes tú bien. Te espero en el bosque fuga. Está situado cerca del lago Lerna. No tardes. Ok, ¿cuánto llevamos? Bueno, vale, 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 vale. Estamos bien de tiempo. Pues vamos a bajar hasta abajo del... Voy a salir del castillo y ahora vuelvo. ¡Hala! Vale, chicos, ya estoy aquí. Dijo Débora de que nos esperaba en el bosque no sé qué pollas que estaba al lado del lago Lerna. ¿El lago Lerna? ¿Cuál es el lago Lerna? Eh... Sí, vamos a coger a Charizard con el vuelo. Lago Lerna. Este es el lago Lerna. Pues con el tiempo que llevamos yo creo que vamos a derrotar a Débora. Y vamos a conseguir nuestra última medalla. Quería hablar con eso porque... ¿Os acordáis? El monstruo ese que aquí ha rugido será nuestro cristal Lonyx. Que está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Míralo, míralo. Qué bonito. Ole, 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 ole. Ruta 33. No sé a dónde tengo que ir, la verdad. Bosque fugaz. Vale, vale, vale. Entonces voy bien, entonces voy bien. Vale, Débora es tipo dragón. Es tipo dragón. Así que yo creo que le vamos a... Uf. Bueno, Ceguilus casi, casi que podría luchar él ya por su cuenta, ¿verdad? Hmm. Bueno, bueno, vamos bien así ahora. Vamos bien así. ¿Hirachi? Ese era Hirachi, ¿verdad? ¿Verdad? Se pone la cosa tensa. Vale. Vale, ya estámonos aquí con los dos madragones. Dos madragones. Nuestra líder, Débora, está esperándote por aquí cerca. Pero si quieres encontrarla, primero tendrás que agadarme. No te preocupes. En ello estaba yo. Vale, este es tipo dragón. Yo creo que vamos a sacar. Vamos a utilizar a Carreguardo de Gato. ¡He pegado por él! Vale, vale, vale. Uh, 70. A Charizard a lo mejor le tengo que cambiar el pulso dragón. Digo, el pulso dragón. El garra dragón por algún tipo dragón, pero especial. Vale, Ceguilus a 61. Te doy, Tavio. Tavio te ha escamucho. Vamos. Venga. Un golpecito más. Uh, casi, casi. Casi, casi, casi. Ahora. Ahora. Voy a darle repartir experiencia a Lonix de cristal. Yo creo que sí. Que coja un poquito de... De experiencia ahora mismo. Objetos, sí. Vale. Eh, los objetos se cogen desde aquí. Repartir experiencia. Ok. Aquí está Lonix. Vale. Y ahora vamos a cambiar... No me digas que necesito la lava. Criatura, creadora ludoceana. A pesar de las nieblas, sabía que había alguien por aquí de Arca. Ah, muy bien. Eh, esto no es... Esto no es un dragón. Pero quiero dejar de curar a los Pokémon, coño. Esto no es un dragón. Vale. Ay. Ay. Nada, me ha quemado, tío. No me quemes, tío. Que el quemarme baja el ataque. Y lo baja mucho. Te maduras. Ay. Ay. Venga, hombre. Que es para hoy. Ahora. Toma. Ya, hostia. Cidri. A ver con tu poquito con el puño trueno. Hace tiempo que no saca a Lucario. Pero es que Lucario no te creas que puede hacer mucho contra este tío. Pero bueno. Bueno, la táctica de Lucario, como ya sabéis, es sectarse. Chectarse mucho. Chectarse más aún. Y luego dar una hostia. Ay. Y ya está. Y ya está. A ver. Vamos a darle un revivir a nuestro querido y amigo y compañero. Porque está en la mierda. Y tenía yo un puño de hiperpociones, ¿verdad? ¿No? ¿No tenía yo un puño de hiperpociones? Parece que no. En realidad que tenía un puño de hiperpociones. Pero bueno. Tengo restos a todos. Bueno, a ver si es restos a todos. Nada. Déjalo. Pues sí. Necesito el hola lava. El hola lava. O la lava. A ver a quién se lo puedo enseñar. O la lava. A chalizar. Sí. Venga. A ver. Vamos a probar por infierno. ¡Hombre! Venga, va. Vamos a... Venga, va. Venga, va. Va. Venga, va. No me convence, pero vale. Va. Venga, va. Venga, va. Eh... Hola lava. Ahí hay un objeto. Pero no me dejaba pasar la puñetera tía esa. Vale. ¿Otro más? Don Madragón de Semeterio. ¿Qué me estás contando? Emeterio se llama mi abuelo. ¿Qué haces aquí, abuelo? Si no eres capaz de impresionarme. Abuelo. Por Dios, qué pelo llevas, abuelo. Vale. Yárados, agua, volador. ¡No, no, 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 no! Ay, 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 ay. Es super efectivo el puño trueno. Tiene que ser super, super, super mega master efectivo. ¿Qué has hecho? Lanzas lluvias. No pasa nada. Vale. Uno menos. ¡Vertai! Vamos a probar el ololava. Es que no me gusta el ataque este. Seguramente no tengo que poner lanzas llamas. Solo tenía que haber cambiado por Colafaria, la verdad. Porque Colafaria tengo el... Tengo el... Tengo la MT. ¿Eh? Volvemos. Terminamos antes. Vamos a casar. Altaria. Lagón volador. Venga, vamos a intentar. Es que Cristal de Dios está muy jodido. Está muy bajo de nivel todavía. Venga, va. No, 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 no. Voy a hacer nada. Sigo con Faital. No, ahora sí cambio. Ahora sí cambio. Venga, agarra igual. Ahora sí cambio. Porque el carto mortal mata al que lo escucha o algo así. No sé. Un carto como rara. Venga, a ver si soy capaz de cargarme antes de que me mate el carto mortal. Todo el tiempo. Rápion, veneno siniestro. Mola. Mola. Triturar, triturar me hace pupa, me hace pupa, me hace pupa. Así que no me lo hagas, por favor. No me hagas triturar. No me hagas triturar. Uno más. Vale, me he librado. ¡Meterio! ¡Impresionante! ¡Ay, emeterio! ¡Ay, emeterio! Venga, vamos a dar un restaurante a todo. A Golurk. Y un revivir a Gardebrovar. Vale, ¿dónde estás, Débora? ¡Hombres! Aquí estás, Débora. Aquí estás, Débora. Aquí estás. ¡Vamos a guardar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vayas! ¡Vayas, vayas! ¡Vayas, vayas! ¡Vale! ¡Vamos al lío! ¡A luchar contra Débora! ¿Cuánto llevamos? ¡Uf! Un poquito largo se va a hacer, pero bueno, da igual. ¡Venga! ¡Este bosque es genial! Todo maestro de Pokémon dragón. Dragones. Debe venir aquí al menos una vez en la vida. Y ahora llegó el momento de luchar. Aunque seamos compañeros de la escuadra en el IT, no te lo pondré nada fácil. No pasa nada. No pasa nada. ¡Líder, Débora! Vale, me curo un poquito. Ahora me cheto. Me cheto más. Un poquito más. Y vamos a ver, que lo quitamos. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No me acordaba que tenía... Que tenía... Y yo... Aquí. Esta. No, aquí de acá no. Se vuela. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Vale. No le quito poco. No le quito poco. Pero le puedo quitar más. Tío. Claro, este tiene que mudar. ¡Que no me paralice! ¡Que no intentes paralizarme! ¡Desgraciado! ¡Hala! Que le ibas a dar una poción, ¿eh? ¡Ay! ¡Que tabío! ¡Tabío! ¿Quién eres tú? ¡Drakeo! Ah, sí. Ya sé quién es este. Esta es una evolución de Eevee que solo se puede ver aquí en... En Reloaded. En el Pokémon Reloaded. ¡Eh, eh, eh, eh! Dejala acosar. Dejala acosarme. Dejala acosarme. Dejala acosarme. Dejala acosarme. ¡Que bueno! ¡Ya anda, payaso! ¡Que deje de acosarme! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Que bueno! A ver. Centrémonos. Centrémonos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Le he quitado 29! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Woohoo! ¿Qué me sacas ahora? ¡Garcho! ¡Garcho! ¡Venga, garcho! ¡Ahora! ¡Toma! ¡No te quito poco! ¡No te quito poco! ¡No! ¡Voy a curar! ¡Me cura otra vez! ¡Vale! ¡No me das! ¡Uy! ¡Te cojo cabrío! ¡Jaja! ¡Vale! ¡Pistalón dice al 61! ¡Rayo hélido! ¡Uh! ¡Rayo hélido! ¡Vamos a cambiárselo por... ¡Vola hielo! ¡Sí! ¡Golpe por su hielo cargador celestrilla! ¡Qué milita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Te llevo el cambio por el tizca! ¡Pero vale! ¡Está bien así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bueno! ¡Vale, eso repito! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ok! ¡Pase! ¡Y una! ¡Epa! ¡Ju-jú! ¡Sala más! ¡Nah! ¿Vas a dudar todo eso? Y menos ¿Vosotros sabéis eso de ¿Vas a dudar menos Que entrenar Y una poca mierda? Pues eso le va a pasar al Salman ¡Ah, no sé de que lo juren! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto! ¡Dejate acosarme! ¡Dejate acosarme! ¡Te voy a denunciar Por violación! ¡Te gustan mis faldas, eh! ¡Te gustan mis faldas, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a ver, ¿quién es el último? Un Kindra ¡Lo sabía! ¡Kindra, qué asco me da el Pokémon este! ¡Ha dado mucho por culo este Pokémon! ¡Kindra, me ha dado mucho por culo! Y por lo que veo Hoy no va a ser diferente ¡Vale, ahora! ¡Ahora no! A ver... ¡No! ¡Ah, no veo! ¡Eres el nato y yo ya no veo! ¡No! ¡Bien, es que me mata, 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 que me mata! ¡Ah, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oba! Me has dejado chafada Nunca pensé que serías capaz de derrotarme a la primera Me has ganado lo que ha sido un combate justo Así que debo entregarte una medalla Has ganado la medalla dragón Ahora solo puedo desearte suerte en la liga Pokémon de Yoto Recuerda que si no lo consigues Lo que voy a quedar mal soy yo Vale, vale, vale A ver en cuanto me queda el vídeo Bueno chicos Hemos derrotado Nos hemos pasado el castillo Requiem Y hemos derrotado a la líder del gimnasio Débora Y hemos conseguido las 8 medallas De Yoto Así que nada chicos, lo vamos a dejar por aquí Y el vídeo el lunes que viene Sí, el lunes El lunes empezaremos la liga El alto mando de Yoto Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olvidéis suscribiros Y compartir que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo